Puede venir a hacer el trámite del documento de forma gratuita, lo que es actualización del menor, del mayor, cambio de domicilios, nuevos ejemplares por pérdida. Aprovecho para comentarles que los que son trámites del menor, cualquier menor que venga a realizar el documento, ya sea la actualización de los 5 a los 8 o de los 14, tiene que venir con partida de nacimiento original. Partida de nacimiento original, no hace falta copia nada porque vienen, lo escanean y se lo devuelven. Así que eso es uno de los requisitos más importantes. Mamá o papá con documento, si son menores de 8 años, y después a los 14 años ya pueden realizar el trámite de solos, únicamente con la partida de nacimiento. Después vamos a estar contando con la presencia de ANSES, lo que es la oficina de orientación al trabajador, lo que es empleo. Vamos a tener PAMI, que van a poder realizar la mayoría de los trámites que se hacen habitualmente, así que lo pueden realizar acá en el Estado de tu Barrio. Vamos a contar con la participación de lo que es desarrollo social, que va a estar orientando y realizando consultas, informes en lo que son los programas vigentes, y bueno, un poquito de eso más o menos. Para los trámites en cuanto a la ANSES o el PAMI, ¿también tienen que acercarse con algún tipo de documentación especial? Únicamente documentos, sobre todo eso, nada más. ¿Hasta qué hora se quedan, Guadalupe? Bien, vamos a estar desde hoy martes hasta el día viernes, de 8 a 13, acá en el complejo de Piletas del Barrio del Sol. ¿Luego se van a estar trasladando otros barrios también, con este operativo? Sí, la idea sí, vamos a estar recorriendo distintos barrios, la semana que viene, a ver si me aguantas, ya te digo dónde vamos a estar, y el horario es el mismo, de martes a viernes, de 8 a 13, perdón, la semana que viene no, porque es semana corta, pero bueno, esta semana, de martes a viernes, de 8 a 13, y ya la semana que viene te digo. Gracias.